¿Qué es Julián Menéndez? Gracias, agradecido, recontento la verdad, hacía rato estoy medio retirado de las canchas últimamente, así que hacía rato que no me viene muy bien para volver a agarrarle el gustito a este lindo juego y nada, se lo quiero dedicar a todos los que realmente se ponen contentos de corazón que lo haya ganado, gracias.